Y en el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete se ha inaugurado la exposición temporal Cuaderno de un Cuchillero. Es una exposición en la que se puede conocer y disfrutar de la herencia histórica y del patrimonio cultural de la cuchillería mediante un viaje por el tiempo para recorrer nuestros orígenes y descubrir la artesanía que nos hace universales. En este caso concreto la muestra está formada por antiguos apuntes de cuchilleros cuando visitaban otras ciudades y otros países por lo que podremos ver por ejemplo varios conceptos de navajas multiusos porque según su procedencia tiene sus peculiaridades. Este cuaderno de bitácora de la vida de un cuchillero que vamos a ver representado en unos dibujos nos describe cómo se interpretan cómo se describen las raíces de quien vivió la cuchillería de quien la interpretó y sobre todo quien la descubrió viajando a través del mundo. Ya digo parece fácil pero cuando hablamos de cuchillos en Albacete que hablamos con parece que estamos hablando del tuétano de nuestra historia parece que estamos hablando de algo tan íntimo tan intrínseco a nuestra vida que nos cuesta describirlo y sin embargo este cuaderno del cuchillero es capaz de describirlo fuera de Albacete lo descubre en 18 países lo descubre cómo otras gentes otros pueblos otras culturas veían también algo que es tan nuestro como la cuchillería a mí me parece una exposición asombrosa absolutamente indescriptible desde el punto de vista de quien ama la cuchillería pilar que voy a decir a la gente a la gente de aprecio pero por eso insisto quiero invitar a todo el mundo a que venga a verla a todos los albaceteños y albaceteñas a que vengan a descubrir cómo esto tan nuestro se interpreta desde fuera